¿Por qué se está en un proceso de privatización del agua? Porque ahora se está en un proceso de privatización del agua, de intento de privatizarla. En tanto, los ayuntamientos desconocen la efectividad de los sistemas independientes para argumentar su necesidad de municipalizarla y después entregarla a las empresas privadas para la administración del líquido. ¿A Patlaco ya se está organizando para generar una defensa? A Patlaco, Miguel Hidalgo, Sergio Jauregui, Pobiste, Benito Juárez, son colonias de Cuautla que están defendiendo sus sistemas de agua ante el embate que hace Tadeo Nava para quitárselos. ¿Y ante qué instancia se dio la exigencia de respeto a este regreso? Se está planteando ante la Cámara de Diputados la iniciativa de ley ciudadana que deja en manos de la ciudadanía la administración, o más bien que hace permanecer la administración del agua en manos de la ciudadanía. Comunidades, colonias y barrios del estado de Morelos, no solamente de Cuautla, sino del estado de Morelos. ¿Y cuándo la van a presentar? Se inicia el proceso a partir de finales de abril en el Congreso de los Pueblos de Morelos, donde se va a empezar a preparar la iniciativa, y la estaremos presentando a la siguiente legislatura que tome por cien y su cliente. Gracias. 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 Gracias.